Buenas noches mi gente, le habla el aborico, un saludo, esperamos que se encuentren bien Este es el flyer para este domingo para Ray A Abril 12, el 18 me acabo de llegar Acuérdense que ya Ray A cambió la manera de recibir los All Rewards Tienen un programa nuevo que se llama Plenty Ya lo explique y lo puse por escrito en la pagina de Facebook Al igual que en la pagina, ok? Vienen compones para este domingo Este domingo vamos a recibir un re-plode de un email social Yo lo puse por escrito en mi pagina de Facebook Para que me siguen allá en el otro lado Hay un cupón de este de 30 centavos en Coupon.com Printéanlo con tiempo para que lo puedan aprovechar Si no me equivoco, viene un cupón de este de que compras uno y uno free esta semana A mi no me han llegado los inses, creo que me llegan mañana, los tiro al aire para que los vean Si tengo un breakcito, acuérdense que mañana es el prom de mi nena Eso voy a estar un poquito ocupadita, ok? Tan prontito pueda lo tiro para que lo tengan al aire, ok? Hay ciertos artículos que tienen la pompita de la gasolina Eso cualifican para el día de que compras 30 y te den una tarjeta de 10 dólares en gasolina Ah, yo la verdad, la verdad, ya yo no estoy yendo a la Right Age No me interesa Al menos que no se haga free, ve como esto, están a dos porticos de cupón Ok, a peso cada bolsita está bien Pero no quiero gastar de mi bolsillo, la verdad, la verdad Lo siento, pero La idea es ahorrar, no gastar, no voy a ir a gastar dinero innecesario Cuando lo puedo hacer en CBA o en la Walgreens Las que tengan el cupón de 3 dólares de la comida de Benefo, miren, aprovechen aquí Esa comida tiene un record, pero parece que la arreglaron porque la están anunciando por ahí Vienen cupones para esto este domingo Ve todos los productos que tengan, la pompita de gas, de gasolina, cualifican para el deal Ok Compramos uno, no fui ahí El papel basic está de 99 centavos Y vi en un cupón, creo que en el PG, si no me equivoco Ok, habí un cupón de esto por ahí He comprado uno y un 50% off Yo puse un link en mi página de Facebook de que estaban regalando un free Una cajita free con unos samples de estos productos Aprovechenlo cuando yo pongo link en mi página para que los aprovechen Ok, vienen cupones para esto este domingo Yo tengo un cupón de estos que me los regalaron en el Beauty Box de free De Wallman Ok, la fórmula C-Chillan tiene un 40% Ok, buy one, get one 50% off Compramos uno free Esto también como vamos a recibir un cupón de 4 dólares Puede ser que el cupón sea regional, ok Puede ser que sea regional Y también vamos a recibir uno de NYC y uno de Rimmel Aquí está, ok Si les gustan los maquillajes, aprovechen Aquí compras 30 dólares en estos productos Y te dan un ticket para ver películas Para movies Aquí compras 15 y te dan un, get 5 dólares en register And receive Oh, mira, te van a dar un 5 dólares en register Pero no sé cómo funciona la jodienda No he ido para allá Yo no sé Estas son las cosas de verano Que ya las están poniendo Para que se supone que nieve hoy por la noche Así que yo no sé ni cuándo voy a ver el verano Compramos uno y el 50% off en estos productos Ok Creo que vienen cupones para esto este domingo Si no me equivoco, ok Alright Esto es todo Y cortesía de la aburicua Que pasen bonitos y una bonita noche Esto es todo de la Rai 8 Abril 12 al 18 Las que están en mi página de Facebook Vayan y busquen el posting de los inserts de este domingo Ya los puse por escrito Tan pronto lo tenga Los tiro al aire para que los vean No tengo a Walgreens todavía Tan pronto tenga Walgreens Los tiro para que los vean Gracias Que pasen bonito día Y una bonita noche Saludos